Cinco Cuatro Tres Dos Damas y caballeros Bienvenidos Totales Preparate Ya que en estos momentos Tomaremos el control total De tus emociones y sentidos Con el mejor show La mejor música Y los mejores videos Con una mezcla de creatividad Música Y ritmos Que tus sentidos Lo sentirán También viajaremos en el tiempo Con los éxitos del ayer Y te pondremos en contacto Con lo más actual Así que te dejamos Por el mejor VDJ De toda la región Quien te hará pasar El mejor momento de tu vida Alejandro C Nuestro VDJ estrella ¡Eres! ¡Eres! Gracias por ver el video.